Sueño es no más, ya nada es realidad, pensando solo en ti Se me va la mitad de los días, los minutos, tardes, noches Horas y segundos, yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual, que me hago daño ser No me importa pues me gusta imaginarte, como aquella última vez Y me pusiste a soñar, con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar, me enamoré ya que estoy Pagando caro mi error, por entregar sin pensar, el alma y el corazón Por no entender que jamás, seríamos uno tú y yo Yo sé que no, que nunca volverás, que no va a ser igual, que me hago daño ser No me importa pues me gusta imaginarte, como aquella última vez Y me pusiste a soñar, con tantos cuentos de amor, que no lo pude evitar Me enamoré ya que estoy, pagando caro mi error, por entregar sin pensar, el alma y el corazón Por no entender que jamás, seríamos uno tú y yo Y aunque me toque llorar, media vida tu traición Siempre te voy a amar, ya que estaré Soñándote Soñándote